Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Six and Golly Ram Pokémon Esmeralda en el episodio de hoy. Vamos a la Apolo... Aqua de nuevo. Bueno, Norman está actualmente al nivel 52. Bueno, le he quitado el golpe de cabeza sin querer y le he puesto Sur. No sé si me irá bien, pero al menos voy a probar. Aquí estamos. Baba, el Instituto Meteorológico. Vamos allá. El primer soldado. Esta primera soldado cuenta con un solo Pokémon. Un Carvana nivel 28. Ok. Derrotado uno. Ya hemos derrotado a la primera. Segundo entrenador. Este soldado. Es bastante interesado en la investigación. Por eso, quítate mi móvil. Te voy a quitar yo a ti del vídeo. Segundo entrenador. Cuenta con dos Pokémon. Un sub... El primero, un suba. Un suba. Nivel 27. Con Norman me basta prácticamente solo usar el nuevo rayo. Y así puede conseguir la victoria. Muy bien. El siguiente Pokémon. Un Punchy Enna. Nivel 27. Vamos a ver si Surf lo derrota en un golpe. Correcto. Correcto. Bien. Ya queda menos en este lugar. No me lo pude dejar mentiramente. No me lo pude dejar mentiramente. Vale. Ahora arriba. Siguiente piso. El combate doble no me viene bien. Así que vamos a ir a... Vamos a poner unos cuantos Pokémon de equipo. Yo también quiero uno. Pero no robar... No atacando. Pero amabilidad. Este soldado tiene dos Pokémon. Primero. Un Punchy Enna. Nivel 27. Más vale surfear. Para ganar. Bien. Uno menos. Queda uno. Y ese es... Carvana. Un Carvana. Nivel 27. Rayo. Y Kao. Siguiente... Vamos al siguiente entrenador. Vamos sacando el plan. Y ahora a la siguiente. No me viene a ir a ir a ir a ir a ir a la venta. Nos creemos aquí. Pero... Aunque sea segundo, puedo venceros antes. Vamos allá. Este soldado tiene dos Pokémon. El primer Pokémon suba. Nivel 27. Otro rayo. Este rayo me viene genial. En vez de trueno, esto va mejor. Y el siguiente. Otro Puchina. Nivel 27. Nivel 27. Ok. Y subo. Y subo. Lelga total. Muy bien. Vamos a por más. Queda un soldado. Y luego a por... La misma... La... La... El último entrenador. Tres Pokémon. El primer Pokémon. Puchina. Nivel 26. Vamos a estar a hacer sold para esto. Segundo Pokémon. Subat. Nivel 26. Voy a prepararse un soldado. Nada más. K-O. Queda uno. ¿Vale? Último. Carbaña. Nivel 26 seguramente. Sí. 26. Queda solo la administradora. Parado los pies. Claro que te los paro. Soy el bueno aquí. Última. Ajá. Más mejor que los asentos. O sea. Que no tienes niña. Te voy a dar una tumba. Yo soy el peperador. La llamamos a... Por la administradora del equipo agua. Silvina. Primer Pokémon suyo. Carvana. Nivel 28. Un braño me bastará para ganar. ¿Dónde es que? Normal no ha recibido ni un daño de ningún... No ha perdido ni un solo PS. En el combate. En los combates. Bien. Queda su último Pokémon. Ese último es un... Mixtena. De nivel 28. Vamos a surfear. Ok. La mitad de salud me ha quitado. Oh. Esto no me parece correcto. Andá, recogido el índice para luego. Tienes dos veces me quedan. Y... Surfe. Por el momento. Etcéralamente. Lo que conterito es porque no me venía bien. Silvina a piano. Ahaha, estil puerto, que adiós. Vale. Vale. No hay problemas. No hay que comer más. No hay que comer más. No hay que comer. Vale. Y yo no hay que comer. Y yo no hay que comer. Vale. Vale. Y recibimos un cast por Nada más Bueno, en el próximo episodio Nos enfrentamos ahora Así que nos vemos en el próximo episodio